El día de hoy Por tu valiosa labor En la viña del Señor Y adelante mi hermano Predicándole a las almas El poderoso mensaje Que grito a tu salvación No se te olvide mi hermano En pruebas, fuentes, acciones Cristo ha estado contigo Nunca solo te ha dejado Y adelante mi hermano Predicándole a las almas El poderoso mensaje Que grito a tu salvación Hoy en tu día pasó Te saludo con amor Por tu valiosa labor En la viña del Señor Y adelante mi hermano Predicándole a las almas El poderoso mensaje Que en Cristo hay salvación No se te olvide mi hermano No se te olvide mi hermano En pruebas, fuentes, acciones Cristo ha estado contigo No se te olvide mi hermano Nunca solo te ha dejado Nunca solo te ha dejado Y adelante mi hermano Predicándole a las almas El poderoso mensaje Que en Cristo hay salvación Que en Cristo hay salvación Ya, nos留amos Cuéntame dentro Un saludo ¿Cuál es? Te avance